Desde la aparición del smartphone, hemos sido testigos de una constante innovación en tecnología. Pero, ¿qué ha pasado con los focos tradicionales? Presentamos el Foco Lumen, un foco inteligente controlable vía Bluetooth desde una app. El Foco Lumen es inteligente ya que usa tecnología LED ahorradora de energía, por lo que dura 30 veces más que un foco tradicional, pero utiliza 5 veces menos energía. Ahora puedes decirle adiós a esas cuentas de luz que se elevan como cohetes y a los cambios constantes de focos. El Foco Lumen fue diseñado no solo para ser controlado inalámbricamente desde tu dispositivo móvil, sino que incluye funcionalidades avanzadas que cambiarán para siempre la manera de interactuar con tu iluminación. ¿Necesitas ajustar la luz para una cena romántica? ¿Que la luz de tu recámara se encienda poco a poco cada mañana a la hora que indiques? ¿O qué tal la luz multicolor para tus fiestas? El Foco Inteligente Lumen es capaz de cambiar de color como un camaleón, dándote la oportunidad de elegir entre más de un millón de colores. El Foco Inteligente Lumen puede sentir el ritmo de la música, por lo que puede bailar al ritmo que le pongas, creando así el ambiente perfecto para cualquier fiesta. Además, el Foco Lumen puede indicarte visualmente cuando alguien te está llamando. El Foco Inteligente Lumen es el foco que hace lo que tú quieres con el simple toque de un dedo. Llegó el momento de cambiar tu foco tradicional por uno moderno, inteligente y ahorrador. ¡El Foco Lumen! ¡Más que un foco! Encuéntranos en www.focolumen.com o interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. O bien escríbenos a hola.focolumen.com O bien escríbenos a hola.focolumen.com